Arrepiéntete, arrepiéntete Yo que tanto te quiero y tu andar que me provoca Pero en ti no confiaré Arrepiéntete, arrepiéntete Vaya, pero vaya sigue tu camino De esa mala suerte no quiero, nene Arrepiéntete, arrepiéntete Ya no estás más amelado, corazón Mulata, te digo, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete Agarra, quiero contigo, pero búscate otro lado Pero busca otro querer Arrepiéntete, arrepiéntete No te dejes llevarte, Willy y Álvarez Solo te dejo, mujer Arrepiéntete, arrepiéntete Mulata, arrepiéntete Pero arrepiéntete Dale sabor, bonilla Come Mellejo duro Agua Deflora Agua Pero arrepiéntete, mala mujer Arrepiéntete No hay explicación por tu forma de ser Arrepiéntete Analiza el corazón y date cuenta, mujer Arrepiéntete Que como tú lo piensas, así no es Arrepiéntete Mala, 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 pero qué mala mujer Arrepiéntete Para estar contigo prefiero otra que me dé todo su querer Arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete 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 Me voy de tu lado, apártate, querer Arrepiéntete Oye ese coro salsera, escúchalo muy bien Arrepiéntete Te dejo botar en el bros, pa'l bar yo me quedaré Arrepiéntete Erumera buena, pero gózalo como... Arrepiéntete 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 Música Vamos allá, buen aplauso para la botella Música Música Vamos allá Música 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 Música